Ay que cobolza, ay que mareo, esa faldita a mi me chifla con tu boquita Yo me derrito, que hambre tengo de tus caricias fibitas Ay que cobolza, ay que mareo, que fogalera me entra Cuando te beso mi niña, tú y yo solitos, enrolladitos Ay que cobolza, ay que mareo Ay que cobolza, ay que mareo Me vuelvo loco, cuando te veo mi reina Ay que escalufa, que a mi me entra Cuando te beso mi niña, mi cuerpo flipa por dentro Ay que cobolza, ay que mareo Que fogalera me entra Cuando te abrazo mi niña, con tu cintura Me vuelvo loco, ay que cobolza Ay que mareo Juluano canario Agüeta mi niño Ay que cobolza, ay que mareo, esa faldita a mi me chifla con tu boquita Yo me derrito, que hambre tengo de tus caricias fibitas Ay que cobolza, ay que mareo Que fogalera me entra Cuando te beso mi niña, tú y yo solitos, enrolladitos Ay que cobolza, ay que mareo Pase, pase mi niña, subete al coche y nos vamos para Teresita Una vaina chacho La vaina chacho El rente, por ejemplo Lo que vayas, el camino Pase, pase mi niña, subete al coche y nos vamos para Teresita Pase, pase mi niña, subete al coche y nos vamos para Teresita Te vas, cae la mía Cuando te beso mi niña, subete al coche y nos vamos para Teresita De tu boquita Y nos vamos para Teresita ¡Gracias!